Buenas tardes a todos, entonces, disculpas por empezar cinco minuticos más tarde, pero tuvimos un problema técnico. Voy a dar inicio a la presentación. Hoy voy a hacer el gran seminario sobre dermatosis neutrofílicas. Vamos a hacer una aproximación de estas entidades desde la perspectiva de la medicina interna. Mi nombre es Sara Valeria Serrano, yo soy residente de medicina interna. El contenido de nuestra presentación va a ser el siguiente. Primero voy a hacer una introducción breve hablando acerca del panorama general de las dermatosis neutrofílicas. Voy a hablar acerca del rol del neutrófilo en la patogénesis de estas enfermedades y después nos vamos a centrar específicamente en los prototipos de dermatosis neutrofílicas. Vamos a hablar hoy de pioderma gangrenoso y de síndrome de suite. ¿Cuáles van a ser los objetivos de aprendizaje de esta charla? Entonces, el primero, reconocer las características clínicas de las entidades prototípicas de las dermatosis neutrofílicas. El segundo, identificar su asociación con enfermedades sistémicas, realizar una búsqueda activa y racional de las posibles enfermedades subyacentes asociadas y conocer los principales esquemas de tratamiento de pioderma gangrenoso y de síndrome de suite. Entonces, a manera de introducción, como panorama general de las dermatosis neutrofílicas, ¿cómo se definen estas entidades? Realmente, dermatosis neutrofílicas abarca un grupo muy heterogéneo de enfermedades que lo que van a tener o el común denominador va a ser los hallazgos histopatológicos, en donde va a haber un infiltrado neutrofílico estéril en la histopatología. Para la clasificación de estas entidades, como el común denominador va a ser este hallazgo histopatológico, las vamos a clasificar según la localización del infiltrado neutrofílico, si es dérmico, epidérmico o hipodérmico. En general, hay cuatro características clave de estas dermatosis neutrofílicas. La primera es que existen formas con sobrelapamiento y también formas transicionales en estas enfermedades. Van a tener hallazgos histopatológicos similares, como ya mencioné. Van a tener manifestaciones extracutáneas y es frecuente la asociación de estas enfermedades con enfermedades sistémicas. ¿Cómo va a ser su clasificación? Entonces, como ya les venía diciendo, va a depender de la localización del infiltrado neutrofílico. Voy a tener un infiltrado neutrofílico que se predomina en la hipodermis. Aquí las principales entidades van a ser el prototipo, que es el pioderma gangrenoso, pero también puedo tener dermatosis neutrofílica tipo hidradenitis supurativa, la enfermedad de Becher, paniculitis neutrofílica o el síndrome de absceso aséptico. Si el infiltrado neutrofílico predomina en la dermis, entonces aquí el principal representante va a ser el síndrome de Sweet, pero también otras entidades como la dermatosis neutrofílica reumatoide o el acné por inhibidores del factor de crecimiento epidérmico. Y si el infiltrado neutrofílico predomina en la epidermis, entonces voy a tener otra variedad de entidades, como por ejemplo la postulosis amicrobiana de los pliegues, la postulosis amicrobiana subcorneal, postulosis exantemática generalizada aguda y el penfico porigea. Entonces, como ven, ¿cuál es el resumen de esta diapositiva? Que realmente dermatosis neutrofílicas abarca un conjunto muy heterogéneo de entidades, pero lo que quiero que nos quede claro el día de hoy es que vamos a hablar de estos dos prototipos, que es el pioderma gangrenoso y el síndrome de Sweet. ¿Cuál va a ser la patogénesis de estas enfermedades? Entonces, aquí el rol del neutrófilo es preponderante. Los neutrófilos sabemos que se movilizan rápidamente a sitios de inflamación e infección. Su producción y su diferenciación están reguladas por el factor estimulante de colonias de granulocitos y específicamente en las dermatosis neutrofílicas se ha visto que estos neutrófilos están disfuncionales en varios aspectos. Por ejemplo, hay estudios en donde se ha encontrado que hay una alteración en la producción y en el reclutamiento de polimorfos nucleares. Incluso cuando se les miden niveles de interleuquinas a los tejidos de pioderma gangrenoso, se ha visto que tienen niveles altos o anormalmente altos de interleuquina como la IL-17. También se ha visto que en pacientes en los que se usa factor estimulante de colonias de granulocitos, que normalmente está funcionando como un regulador de la diferenciación de estos neutrófilos, en estos pacientes cuando se usa el medicamento también podría desencadenarse pioderma gangrenoso. También se ha encontrado que hay una alteración en la activación del sistema inmune innato con sobreactivación del inflamosoma y se ha encontrado que también hay una disfunción en la transducción de la señal inmune. Hay estudios in vitro en donde se ha encontrado actividad disfuncional de diversas proteínas, como por ejemplo esta que es la SHP1, que lo que hace normalmente es modular la respuesta inflamatoria, pero en los pacientes con dermatosis neutrofílica la alteración de esta modulación a cargo de esta proteína se ha visto que está alterada. Entonces vamos a empezar a hablar del prototipo de la dermatosis neutrofílica que es el pioderma gangrenoso. Quiero empezar a hablar de esta entidad mencionándoles una vivienda clínica, entonces les traigo aquí a esta paciente, se llama Marta, tiene 50 años, reside en área rural y tiene como antecedente diabetes mellitus y ser fumadora activa. Marta nos refiere un cuadro de tres meses de evolución de una lesión ulcerada en pierna izquierda que ella describe que inició como una ampolla roja que se ulceró y luego empezó a progresar en tamaño. Inicialmente consultó a un médico particular que le dijo que esa lesión probablemente era una úlcera venosa, le mandó de forma ambulatoria un esquema con antibiótico terapia con cefalexina y le dijo que se realizara un Doppler de vasos venosos. Marta se tomó el medicamento, se realizó el Doppler, pero a pesar de eso la lesión continuó progresando en tamaño y era muy dolorosa por lo que consultó a urgencias. En urgencias revisaron el resultado del Doppler que estaba normal, sin insuficiencia venosa y como la lesión era tan dolorosa sospecharon etiología arterial pero le hicieron una predismografía que también era dentro de la normalidad. Durante su estancia en urgencias presentó un pico febril aislado por el aspecto de la lesión, pensaron que se podía tratar de una infección, iniciaron piperacilina tazobactán y la programaron para realizarle un lavado y una toma de biopsia de esa lesión. Posterior al lavado la lesión aumentó significativamente de tamaño, se tomó la biopsia, los cultivos no arrojaron, no identificaron ningún microorganismo, pero sí veían que había un infiltrado denso neutrofílico en la histopatología. Entonces, con estas características de la lesión y con la evolución que tuvo, sobre todo después de la intervención que se le realizó del lavado y habiendo descartado infecciones, el médico tratante de Marta se pregunta si será que se trata realmente de un caso de pioderma gangrenoso. Entonces, para hablar de pioderma voy a hacer brevemente una perspectiva histórica de esta entidad. La primera vez que se describió fue en 1908, fue descrita por Brock, él la describió como una expansión centrífoga que usualmente tenía formas redondas o geométricas. Hasta 1930, Brunstein acuñó el término de pioderma gangrenoso y lo describió precisamente en cinco pacientes que tenían como enfermedad sistémica asociada una colitis ulcerativa. A lo largo del tiempo, las teorías acerca de la patogénesis del pioderma gangrenoso también han evolucionado. Primero se pensó que era una etiología infecciosa, después predominaron las teorías inmunológicas y actualmente tenemos como teoría de su patogénesis la autoinflamación. ¿Qué sabemos de la epidemiología del pioderma gangrenoso? Realmente es una enfermedad poco frecuente, la epidemiología está pobremente caracterizada, pero se estima que hay una incidencia global de 3 a 10 casos por millón de habitantes. Hay una tendencia a que el pioderma gangrenoso ocurra de forma más frecuente en mujeres, sin embargo, cuando se trata de pioderma gangrenoso asociado a malignidad, va a ser más común que ocurra en hombres y en este caso pues obviamente va a tener un peor pronóstico. La edad típica de presentación va a ser de los 40 a los 50 años, aunque como vamos a ver más adelante realmente la edad puede ser muy variable y aquí es muy importante y es uno de los mensajes clave que quiero que se lleven de esta charla y es que más del 50% de los pacientes con pioderma gangrenoso van a tener una enfermedad sistémica asociada. Entonces, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico de pioderma gangrenoso? Obviamente vamos a empezar desde el enfoque de la úlcera cutánea. Lo más común va a ser que se trate de una úlcera que está localizada en miembros inferiores. En este caso yo, como en todo en medicina, voy a hacer una historia, un examen físico completo que inicialmente va a estar orientado a despertar las causas más comunes de úlceras de miembros inferiores que van a ser las vasculares y la úlcera neuropática. Tengo que estar atento a detectar características atípicas de esta úlcera cutánea. ¿Cuáles son? Si es una úlcera con dolor desproporcionado, si es una úlcera que tiene progresión rápida o una úlcera crónica que no sana o que tiene una localización atípica, o sea que no es solamente del miembro inferior sino que también de miembros inferiores o incluso multifocal, eso debe abrirme las opciones diagnósticas y hacerme pensar que podríamos estar ante una úlcera de evolución atípica en donde hay varias etiologías. Podría tratarse de una infección, de una neoplasia, de vasculitis, vasculopatía, aterosclerosis como en el caso de la úlcera de Martorell o lo que nos compete el día de hoy, que se trate de un pioderma gangrenoso. Específicamente, ¿qué sabemos en cuanto a estos diagnósticos diferenciales cuando estamos sospechando pioderma? Entonces, este es un estudio muy interesante publicado en 2002 por New England Journal of Medicine en donde lo que ellos hicieron fue recolectar 240 casos de pacientes que habían sido diagnosticados de pioderma gangrenosa. La mayoría de estos pacientes eran casos de la clínica Mayo. Lo que ellos hicieron fue tomar todos los pacientes con diagnóstico aparentemente confirmado de pioderma gangrenoso y darse cuenta de si eso sí era pioderma o era alguna otra enfermedad. ¿Qué encontraron ellos? Que de estos 240 pacientes, 95 realmente tenían otra enfermedad y habían sido diagnosticados erróneamente como pioderma. Entonces, ¿qué es importante destacar de aquí? Que el pioderma gangrenoso puede tener otras enfermedades que se pueden parecer y yo debo estar atento para no diagnosticarlo incorrectamente. ¿Ellos qué encontraron? Entonces, cuando uno tenía úlceras que se parecían a pioderma, podría ser en realidad una úlcera por oclusión vascular, por ejemplo, en el caso de los pacientes con síndrome antiposcolípido, con vasculopatía libidoide o incluso úlceras venosas o por enfermedad arterial oclusiva crónica, que podía tratarse como diferencial de una vasculitis, que podía ser en realidad neoplasias. Ellos encontraron casos de linfoma, de leucemia cutis, de histocitosis de células de Langerhans, que podía tratarse de infecciones. Ellos encontraron con mayor frecuencia infecciones fúngicas, pero también infecciones por herpes virus tipo 2 o incluso tuberculosis cutánea o incluso, aunque menos frecuente, úlceras inducidas por medicamentos o lesiones exógenas, como por ejemplo, úlceras asociadas al uso de hidroxiburia o inyección de drogas de abuso o otras enfermedades inflamatorias, como la enfermedad de crón cutánea o la necrobiosis lipídica. Entonces, este registro de casos es muy interesante porque nos abre las perspectivas diagnósticas cuando nos estamos enfrentando a la sospecha de pioderma gangrenoso y es muy útil, pero la población era solamente estadounidense. ¿Qué sabemos de los diferenciales de pioderma gangrenoso específicamente en Latinoamérica? Entonces, este estudio me pareció muy interesante, fue una revisión solamente de casos de pioderma diagnosticados en Latinoamérica y lo que ellos encontraron es que aparte de las alternativas diagnósticas que les acabo de mencionar, en Latinoamérica hay que estar muy atentos a etiologías infecciosas que podrían simular pioderma, como cual es muy importante la leishmaniasis, porque la morfología de la úlcera podría ser similar a la que, pues a la que ocurre en pioderma gangrenoso, las infecciones por micobacterias atípicas, sobre todo en micobacterium ulcerans, marinum, las infecciones fúngicas como esporotricosis, cromoblastimicosis, miasis y, aunque raro, pero descrito, amebiasis cutánea. Volviendo al pioderma gangrenoso, entonces tiene varias formas de presentación. Puedo tener una presentación típica, que es la presentación ulcerativa, en donde clásicamente lo primero que va a ocurrir es una pústula que puede ser roja o azulada, esta pústula va a aumentar en tamaño, va a crecer, se va a ulcerar y la progresión de esa ulceración va a ser de forma centrífuga. Posteriormente, en la base de la úlcera, pues puedo tener tejido de granulación, puedo tener curulencia o puede ser una úlcera de base necrótica, pero lo más importante es estar atentos al borde de la úlcera. Lo que más clásicamente se describe es que es una úlcera que tiene un borde elevado y que es violáceo y eso debe hacerme pensar en pioderma gangrenosa. La localización más frecuente de este subtipo ulcerativo va a ser en miembros inferiores, pero como vamos a ver ahorita, podría tener cualquier otra localización y es muy común o es una úlcera que se caracteriza por ser muy dolorosa. Otras formas de presentación menos frecuentes que están dentro de los piodermas atípicos va a ser el pioderma buloso. Aquí lo que voy a tener es una lesión tipo ampolla, que va a ser una ampolla hemorrágica. Al contrario del tipo ulcerativo, aquí la localización más común va a ser en cara, en antebrazos y en dorso de las manos y es importante reconocerlo porque puede ser un predictor de malignidad hematológica. Otro subtipo va a ser el subtipo pustular. Aquí lo que voy a tener son pústulas con ulceración superficial. Este se asocia con mayor frecuencia a enfermedad inflamatoria intestinal y un tercer subtipo dentro de los atípicos va a ser el granulomatoso o vegetativo. Aquí lo que voy a tener no es la úlcera que vimos al principio, sino una placa que es una placa erosiva. Este subtipo es menos frecuente, pero también tiene una asociación menos clara con enfermedad sistémica. Su progresión es más lenta y lo que describen es que tiene un mejor pronóstico. Pueden haber localizaciones especiales de pioderma, por ejemplo aquí el pioderma periostomal, que va a ser típico en pacientes con colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn. Puedo también tener pioderma de localización genital e incluso hay reportes de casos de pioderma que son extracutáneos. Por ejemplo, aquí este reporte de un pioderma en pulmón, pero también se han reportado en intestino y en vaso. El pioderma gangrenoso también puede ocurrir en el contexto del posoperatorio. Aquí lo clásico es que ocurra en el sitio de la herida quirúrgica y que ocurra dos semanas después de la cirugía. Las localizaciones más frecuentes van a ser en mama y abdomen y este subtipo nos sirve para describir el fenómeno de patergia. El fenómeno de patergia fue escrito por primera vez por Blochner en 1937. Fue escrito una enfermedad de Bechet y de hecho hace parte de sus criterios diagnósticos, pero no es exclusivo de esta enfermedad, sino que como estamos viendo el día de hoy, también se ve en pioderma gangrenoso y el síndrome de Sweet. Y lo que ocurre es que hay una reacción de hiperreactividad de la piel en respuesta a traumas mínimos, que puede ser incluso por la venopunción o por incisiones pequeñas. ¿Qué vamos a tener cuando hay patergia? Entonces, por ejemplo, en el caso de este que es posoperatorio en la mama, en el sitio de la herida quirúrgica, ahí se desarrolló el pioderma gangrenoso. Ese es un escenario. El otro escenario es que tenga ya de entrada la lesión de pioderma gangrenoso, por ejemplo, la ulcerativa que tenía en miembros inferiores en las fotos anteriores y que después de hacerle un lavado o alguna intervención, esa lesión aumente significativamente de tamaño. Eso también ocurre por fenómeno de patergia. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de pioderma gangrenoso? Entonces, han evolucionado a lo largo del tiempo. Los primeros criterios que se tienen son los de 2004 de Sue. Después, en 2018, se crearon o se publicaron estos otros criterios, el de Paracelsus y estos criterios que surgieron a raíz de un consenso de expertos usando el método DELFID. Estos dos últimos se publicaron en 2018. ¿Y qué tienen en común o de diferencia estos tres grupos de criterios? Entonces, los dos primeros, el de 2004 de Sue y el de Paracelsus, tienen en común que sus criterios mayores radican sobre todo en las características clínicas de la úlcera en su morfología y como criterios menores en su asociación a enfermedades sistémicas en el conómeno de patergia y en la histopatología. Por el contrario, los criterios hechos a raíz del consenso de DELFID. Aquí tienen de diferencia que el criterio mayor va a ser el hallazgo en la histopatología y dentro de los menores hay sí las características clínicas. ¿Qué tienen como desventaja de sus criterios? Entonces, los criterios de Sue del 2004 van a requerir descartar todos los diagnósticos diferenciales, por lo que aplicarlos va a ser dispendioso. Los criterios de Paracelsus solo son validados para úlceras en miembros inferiores y los criterios del consenso DELFID de 2018. La histopatología es el principal criterio, pero estos criterios específicamente aún no tienen corte de validación. Entonces, ya que los últimos criterios de 2018 ponen como criterio mayor la histopatología, repasemos un poco cuál va a ser el hallazgo histopatológico en los casos de derma gangrenosa. Esta es una serie de casos de 14 pacientes. Aquí las características generales de estos pacientes era que tenían una edad entre 20 y 50 años, 14% tenían de base una enfermedad inflamatoria intestinal, 14% enfermedades hematológicas y 7% artritis reumatoide. ¿Qué encontraron ellos en cuanto a los hallazgos histopatológicos? Esta es una diapositiva bastante cargada, pero lo que quiero resaltar de aquí es que en todos los pacientes había un infiltrado neutrofílico. Ese infiltrado neutrofílico, lo más común, como les decía al principio, es que sea en la hipodermis. Sin embargo, específicamente en fibromo gangrenoso, la biopsia no tiene hallazgos patognomónicos para el diagnóstico. Como vemos acá, aunque el infiltrado neutrofílico es lo que predomina, también puede estar acompañado de linfoplasmositos, sobre todo en úlceras que son de evolución crónica. Entonces, volvamos a nuestro caso clínico. Efectivamente, en Marta se consideró que estuviera cursando con un fibromo gangrenoso del subtipo más común, que es el ulcerativo. Ella, la revisión por sistemas, no refería a pérdida de peso, no tenía dolor articular, no tenía síntomas gastrointestinales ni respiratorios. En el hemograma llamaba la atención que tenía una hemoglobina de 10.2, una trombocitopenia de 101.000, tenía una función renal y un perfil hepático normal, una LDH normal, reactantes de fase aguda normales y un extendido de sangre periférica en donde reportaban hipocromía, trombocitopenia y anomalía de pelgarhued. Los estudios infecciosos eran negativos, los hemocultivos eran negativos. Entonces, con este caso, con esta evolución que ha tenido Marta y teniendo en cuenta estos datos adicionales, el médico tratante, que sabía, así como nosotros, que el 50% de los casos de fibroma tienen una enfermedad sistémica asociada, se pregunta, ¿y ahora cómo debo proceder? Entonces, ¿qué sabemos de las enfermedades sistémicas asociadas a los casos de fibroma gangrenoso? Este estudio, por ejemplo, de Hamalo, que hizo fue ver qué enfermedades habían asociadas a casos de fibroma gangrenoso dependiendo de la edad de los pacientes. Un estudio multicéntrico, pacientes reclutados entre 2000 y 2015, y ellos alcanzaron a reclutar 356 casos de fibroma gangrenoso. ¿Cuáles eran las características generales de estos pacientes? La mayoría eran mujeres, tenían una edad media de 51 años, la mayoría tenían lesiones localizadas en miembros inferiores, aunque curiosamente en estos casos en segunda frecuencia también eran periostomales. La mayoría de los pacientes referían dolor intenso en la lesión y más o menos en promedio un 30% independientemente de la edad tenía fenómeno de bacteria. Cuando vieron cuáles eran las enfermedades sistémicas asociadas, entonces en los menores de 65 años predominaba la enfermedad inflamatoria intestinal. En los mayores de 65 años predominaban las neoplasias y en el caso de la categoría de artritis, en donde lo más frecuente era artritis reumatoide, sí se distribuían de forma muy similar independientemente de la edad. Este otro estudio, por ejemplo, lo que hizo fue ver la asociación de pidoerma específicamente con malignidades hematológicas. Entonces, ¿qué encontraron ellos acá? En esta serie de casos, ellos encontraron que cuando el pidoerma se asociaba a malignidad hematológica, lo más común es que se tratara de síndrome mieloides clásico, seguido por M-GOS, pero también por leucemia mieloide aguda y por mieloma múltiple. Aquí, curiosamente, a diferencia de lo que vimos en el estudio anterior, en donde la mayoría de malignidades, tanto sólidas como hematológicas, eran en pacientes mayores de 65 años, aquí en esta serie de casos, ellos encuentran que la edad media es pacientes relativamente jóvenes de 59 años. De aquí, que a raíz de este estudio, que es un poquito más reciente, independientemente de la edad en la que yo veo al paciente con pidoerma gangrenoso, yo debería sospechar o hacer una búsqueda activa de malignidad hematológica. Y otras asociaciones pueden haber entre pidoerma gangrenoso y otras condiciones o enfermedades. Entonces, les traje esta serie de casos que muchos ya conocen porque es del grupo de reumatología de nuestra universidad. Se trata de la serie de casos que publicaron de pacientes con Bicol. Y miren qué interesante que en estos pacientes con Bicol también había pacientes con pidoerma gangrenoso. Entonces, en resumen, en cuanto a las enfermedades sistémicas, qué buscar y cómo buscar. Entonces, tenemos un paciente con sospecha de pidoerma gangrenoso. Esa sospecha va a estar fundamentada en la clínica y en una biopsia compatible. Puedo tener el escenario de que ya conozca que mi paciente tiene una enfermedad sistémica asociada y entonces en ese caso, pues eso me va a ayudar a reforzar el diagnóstico. Pero en caso de que no sea así, debo hacer unos exámenes básicos, hemograma, función renal, perfil hepático y con esto hacer una búsqueda activa de las enfermedades asociadas que mencioné previamente. Entonces, si los pacientes son jóvenes menores de 65 años, debo tener una baja sospecha diagnóstica para sospechar enfermedad inflamatoria intestinal y realizar estudios endoscópicos. Debo también tener una baja sospecha diagnóstica para y buscar en la historia y en el examen físico cosas que me sugieran artritis reumatoide, medirle a los pacientes factor reumatoideo, anti-CCP y anticuerpos antinucleares. Y mensaje importante, independientemente de la edad, debo buscar neoplasias hematológicas. ¿Cómo buscarlas? Entonces, estos autores recomiendan que a todos los pacientes se les dé a ser extendido de sangre periférica, electroforesis de proteínas, inmunificación e inmunoglobulinas. Ahora, pasemos un poco a hablar brevemente del tratamiento del ciberma gangrenosa. El tratamiento va a depender de la gravedad. Realmente hay muy poca evidencia en cuanto al tratamiento de esta enfermedad. De hecho, solamente hay dos ensayos clínicos controlados, pero en resumidas cuentas, si la enfermedad es localizada, podría incluso intentarse tratamiento tópico con esteroides. Si la enfermedad es extensa, el tratamiento va a ser sistémico y aquí la primera línea van a ser los corticoesteroides y la ciclosporina y la segunda línea, los biológicos. ¿Qué evidencia tenemos entonces en cuanto a estas líneas de tratamiento? Este es uno de los ensayos clínicos controlados que les mencionaba. Aquí lo que ellos hicieron fue ver en pacientes con ciberma gangrenoso cómo les iba usando las dos primeras líneas. O sea, un grupo usó solamente pregnisolona a esta dosis y otro grupo usó ciclosporina. Ellos que vieron que la tasa de curación a seis meses, en general, independientemente del medicamento que se usara fue del 47%. Cuando vieron cuál era la efectividad tanto de la pregnisolona como de la ciclosporina, realmente la eficacia de los dos fue similar. De aquí, que incluso algunos autores prefieran en enfermedad extensa usar una terapia combinada, combinando pregnisolona y ciclosporina como primera línea de manejo. ¿Qué evidencia tenemos en cuanto al uso de los biológicos que les decía que algunos autores los consideran como segunda línea? Entonces, aquí, por ejemplo, esta serie, esta revisión sistemática, lo que hizo fue recopilar series de casos y reportes de casos de pacientes con ciberma gangrenoso en los que se hubiese usado como manejo inhibidores del TNF-alpha. ¿Qué inhibidores? Infliximab, Adalimumab y Etanercep. Ellos se dieron cuenta que la respuesta terapéutica era muy similar usando estos tres biológicos. Sin embargo, aquí la mayoría de los pacientes en los que se usaba biológico eran pacientes que tenían como enfermedad asociada en la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, resumiendo, ¿cómo va a ser como el algoritmo de manejo de estos pacientes? Si la enfermedad es leve, que por ejemplo estos autores definen como leve, que se trate de úlceras menos de tres centímetros o que sean de localización típica o si son úlceras pequeñas o múltiples que sean menos de tres lesiones, si es así, se podría intentar terapia tópica con corticosteroides de alta potencia. Si la enfermedad es extensa, o sea, más de tres centímetros o de localización facial, genital o con compromiso con exposición de tendón, de músculo o de hueso, entonces lo primero que se debe hacer es terapia sistémica. Aquí ya vemos que la primera línea van a ser los corticosteroides y la ciclosporina, que lo ideal sería usarlas de forma combinada. Se debe ver la respuesta de estos pacientes más o menos en cuatro a seis semanas. Si no hay una respuesta favorable, se podría usar la segunda línea, que como vimos van a ser los biológicos y volver a ver cómo le va al paciente entre cuatro a ocho semanas. Si son úlceras tan refractarias que ni siquiera con la primera línea ni con los biológicos respondan favorablemente, hay reportes de casos en donde incluso se ha usado inmunoglobulina o incluso procedimientos como aféresis de granulocitos. En los pacientes en los que por alguna razón los biológicos estén contraindicados, también hay reportes de casos en los que se han usado otros inmunosupresores, como por ejemplo metotrexato, micofenolato, asatiopina, pero como les digo, se tratan solo de reportes de casos y la evidencia aquí es mucho más escasa. Pasemos entonces al segundo prototipo de enfermedad que les quería traer para el día de hoy. Entonces el síndrome de Sweet, un síndrome descrito por Robert Sweet en 1964. Él lo describió en ocho casos y acuñó el término de dermatosis neutrofílica feoril aguda. Este síndrome se clasifica en tres subtipos, el subtipo clásico, el subtipo asociado a malignidad y el asociado a medicamentos. En cuanto al síndrome de Sweet clásico, entonces se puede asociar a infecciones. Aquí lo más común es que previamente a las manifestaciones cutáneas los pacientes refieran que tuvieron síntomas gripales o que tuvieron síntomas gastrointestinales previos. También puede ocurrir en el contexto de enfermedad inflamatoria intestinal e incluso también se ha reportado en el contexto de pacientes embarazadas. Predominan mujeres con una relación de 4 a 1. La edad más frecuente de presentación va a ser entre 30 y 60 años y se ha descrito que podría recurrir hasta en un tercio de los pacientes. El síndrome de Sweet asociado a malignidad, entonces va a corresponder a un 20% de los casos de Sweet. Es importante porque puede ser una manifestación sentinela de malignidad. El 85% de estos asociados a malignidad se van a asociar específicamente a neoplasias hematológicas y aquí lo más común es que se trate de leucemia mieloide aguda. También se han encontrado reportes de casos en donde se asocia a tumores sólidos, pero como les digo es menos común. Sin embargo, cuando se han descrito ha sido en el contexto de carcinomas del tracto geniturinario y de mama. Esta, por ejemplo, es una serie de casos que aunque es viejita, nos sirve para destacar la asociación entre síndrome de Sweet y neoplasias hematológicas. Estos autores lo que hicieron fue recopilar varios casos de síndrome de Sweet y se dieron cuenta que la neoplasia hematológica que con mayor frecuencia se asociaba al Sweet era, como les decía, la leucemia mieloide aguda en 42% de los casos, seguido por el síndrome mieloides clásico. ¿Qué diferencias hay entre el Sweet clásico versus el Sweet que es asociado a malignidad? Entonces, estos autores aquí lo que hicieron fue destacar como las diferencias entre el idiopático, el clásico y el asociado a malignidad. Ellos se dieron cuenta que el idiopático, como les había mencionado, va a ser más frecuente en mujeres. Sin embargo, el asociado a malignidad se presenta por igual, independientemente de si es mujer o si es hombre. En el idiopático pues va a ser frecuente que requieran al antecedente de síntomas respiratorios o gastrointestinales. No va a suceder lo mismo en el hematológico, en donde los pacientes no van a referir esos prodromos gripales. Y es importante tener en cuenta aquí que en el caso del Sweet asociado a la malignidad, va a ser obviamente mucho más frecuente encontrar alteraciones, por ejemplo, en el hemograma y lo más común aquí va a ser que los pacientes tengan anemia y que tengan trombocitopenia. También puedo tener síndrome de Sweet asociado a medicamentos. Entonces, se ha escrito asociado al uso de antibióticos, por ejemplo, nitrofurantoína, norfloxacina, trimetrofinsulfa, anticonvulsivantes, antirretrovirales, hay reportes de casos asociados a abacavir, antihipertensivos, la hidralacina, los antineoplásticos son importantes y lo que con más frecuencia se ha descrito es síndrome de Sweet asociado al uso de factor estimulante de colonias de granulocitos. También se han reportado asociados anticonceptivos a inmunosupresores, específicamente la satiopina e incluso a el uso de AINES, colecoxib y diclofenaco. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de esta enfermedad? Entonces, lo más importante pues van a ser las manifestaciones cutáneas en donde lo que uno encuentra en la literatura es que ocurren pápulas dolorosas, blancas, nódulos que van a ser de color eritematoso y violáceo de distribución asimétrica, pero que lo más común va a ser que se ubiquen, se localicen en los miembros superiores. Esta va a ser la presentación más típica, pero también puedo tener presentaciones menos comunes como por ejemplo el síndrome de Sweet ampolloso en donde voy a tener placas violáceas con vesículas asociadas, el síndrome de Sweet subcutáneo que se va a manifestar como dolor subcutáneo se va a hacer un diagnóstico muy difícil porque clínicamente va a ser muy difícil de diferenciar de un eritema nodoso y también presentaciones o variantes menos comunes como la dermatosis neutrofílica del dorso de las manos. Este es otro caso de síndrome de Sweet. ¿Qué otros síntomas asociados puedo tener aparte de los cutáneos? Entonces, el 80% de los pacientes van a referir fiebre. De hecho, por eso se llama dermatosis neutrofílica febril aguda. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hasta 20% de los casos de síndrome de Sweet podrían ser afebriles. Hay manifestaciones extracutáneas en donde es común que haya manifestaciones oculares hasta en un 70% de los casos. ¿Cuáles van a ser? Conjuntivitis, episcleritis, escleritis y también aparte de las oculares, manifestaciones musculoesqueléticas como artralgias, artritis y mialgias. ¿Qué voy a encontrar en las ayudas diagnósticas? Entonces, lo más común, leucocitosis con neutrofilia, también elevación de reactantes de fase aguda y aquí como signo de alarma, anemia y trombocitopenia en el caso del síndrome de Sweet asociado a malignidad. ¿Cuáles van a ser los hallazgos histopatológicos? Entonces, a diferencia del pioderma, que como veíamos no tiene hallazgos patognomónicos, los hallazgos del Sweet sí son más característicos. Va a haber un edema prominente, un infiltrado denso de neutrófilos que se va a ubicar en la dermis y debe respetar la hipodermis. Puede haber el leucocitoclastia, edema endotelial y ausencia de vasculitis. ¿Los criterios diagnósticos cuáles son? Entonces, van a haber unos criterios mayores y unos criterios menores. Se considera que podemos estar frente a un caso de síndrome de Sweet cuando se cumplen dos criterios mayores asociado a tres menores. Los mayores van a ser las características clínicas, entonces el inicio rápido de las lesiones tipo placas eritematosas como veíamos hace un momento, nódulos o lesiones atípicas como bulas o lesiones en diana asociado al hallazgo histopatológico en donde lo que debe predominar va a ser el infiltrado neutrofílico denso en la dermis, pero también edema sin vasculitis. Y los criterios menores, la fiebre, los síntomas respiratorios o gastrointestinales previos, el antecedente si ya se conoce de que el paciente tenga una neoplasia hematológica, la buena respuesta a los corticosteroides, la leucocitosis, la neutropilia y la elevación de reactantes de fase aguda. En resumen, cuando tenemos un paciente con lesiones en piel sugestivas de síndrome de Sweet, pues debe hacer una historia clínica completa. Debo preguntar por síntomas respiratorios previos o gastrointestinales. Si es una mujer, descartar que no esté embarazada y pues si ya conozco que tiene una neoplasia pues conocida, eso me va a servir para reforzar el diagnóstico. Importante también hacer un interrogatorio sobre el uso reciente de medicamentos. Voy a hacer uso de unas ayudas diagnósticas básicas, el hemograma, el extendido de sangre periférica, reactantes de fase aguda, función renal, perfil hepático y obviamente voy a necesitar una biopsia de piel con los hallazgos que ya describí hace un momento. Si tengo una confirmación clínica e histológica del diagnóstico, entonces tengo que clasificarlo. Si hay una relación temporal con el uso de medicamentos, pues podría estar ante un suite asociado a medicamentos. Sin embargo, si esto no se cumple, siempre debo preguntarme si de base no hay una malignidad. Entonces, el estudio de esta malignidad pues va a ser enfocado según lo que el paciente me diga en la historia clínica. Si de pronto refiere síndrome constitucional o algún otro hallazgo al examen físico que me haga pensar en una malignidad en específico. Si hay hallazgos, signos de alarma en el hemograma como la anemia de la trombocitopenia, pues también debo sospechar que se trata de un suite asociado a malignidad, pero incluso en el caso en el que no se coopera con nada de eso y probablemente yo piense que se trate de un subtipo clásico o idiopático, incluso en ese escenario es recomendable hacer un seguimiento durante dos años a estos pacientes cada seis meses con hemograma y extendido de sangre periférica. ¿Esto por qué? Porque se ha visto que el paciente podría presentarse en este momento como un síndrome de suite y en el transcurso del tiempo desarrollar la malignidad hematológica. Por eso, aunque en un principio no parezca haber nada que lo sugiera, se debe hacer seguimiento de estos pacientes, como dice acá, como proponen estos autores, cada seis meses con extendido de sangre periférica y hemograma. ¿Cómo va a ser el tratamiento? Entonces, en suite incluso hay reportes de casos en donde hay autorresolución de las lesiones. Sin embargo, como los síntomas son tan prominentes, lo usual es que se brinde tratamiento. La primera línea, ¿cuál va a ser? Pues los glucocorticoides sistémicos. Hay muy poca evidencia, pues si en Pioderma la evidencia era escasa, pues en suite es aún más escasa. Sin embargo, la primera línea van a ser los glucocorticoides. Aquí el suite tiene la característica de que responde muy rápidamente a este manejo y hay mejoría de las lesiones en las 48 horas e incluso resolución de las lesiones por completo entre una a dos semanas. También se ha probado usar corticoesteroides tópicos o intralesionales o incluso inyecciones intralesionales de triamcinolona. Hay otros reportes de casos de alternativas al uso de los corticoesteroides, como cuando no se pueden usar. Por ejemplo, hay reportes de casos de uso de colchicina en síndrome de suite. Son series de casos, pero por ejemplo aquí 20 casos que fueron tratados solo con colchicina y de esos 20, 16 respondieron de forma favorable a este tratamiento. También se ha probado tratamiento con dapsona e incluso no encuentra en la literatura que se ha usado como tratamiento yoduro de potasio. El mecanismo no es muy bien conocido, pero hay series de casos en los que los pacientes les dan ancho duro de potasio y con ese tratamiento hay resolución de las lesiones. Entonces, como conclusión, tengo mi paciente con una dermatosis neutrofílica, los prototipos que vimos hoy, que son el piberma gangrenoso y el síndrome de suite. En el caso del piberma gangrenoso, ya vimos que van a haber cuatro subtipos. El más común, el ulcerativo, pero también puedo tener subtipos atípicos, el ampolloso, el pustular y el vegetativo. Importante reconocer aquí que 50 por ciento de los casos de piberma van a tener una enfermedad sistémica asociada, por lo que yo debo hacer una búsqueda activa de estas enfermedades, que ya vimos que son principalmente tres grupos. La enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis crumatoide y las neoplasias hematológicas, que como mensaje importante, independientemente de la edad, habrá que buscarlas. En el caso del síndrome de suite, entonces tengo tres subtipos. El subtipo clásico, el asociado a malignidad y el asociado a medicamentos. Como mensaje importante, 20 por ciento de los síndromes de suite van a ser asociados a malignidad y aquí lo más importante van a ser las neoplasias hematológicas, específicamente la leucemia amiloide aguda. Por lo que si la historia clínica sugiere una sospecha de malignidad o si hay signos de alarma en los paraclínicos como anemia o trombocitopenia, yo debo estar muy alerta a descartar que no se trate de un síndrome de suite como manifestación sentinela de esa malignidad. El tratamiento, ¿cuál va a ser? Como ya vimos, entonces para cada uno de los dos tipos de dermatosis neutrofílicas, la terapia inmunosupresora. Y listo, eso era lo que les quería presentar para el día de hoy. No sé si alguien tenga algún tipo de comentario o una pregunta. Sara, buenas tardes. Jorge Rivera, América Internista. Buenas tardes. Me parece muy clara, pues hiciste una presentación muy, muy, muy completa. Sarita, te felicito. Es muy claro el enfoque desde el punto de vista de la internista, que es el objetivo principal de la actividad. Y creo que hiciste un análisis a partir de problemas clínicos que uno se puede enfrentar como internista. Después es muy valioso tu esquema de pensamiento respecto a cómo hacer las preguntas en la búsqueda afectiva del proceso diagnóstico, lo cual como médicos nos vemos sometidos, digamos, una atención primaria, una úlcera, y uno tiene que saber por dónde empiezas el ejercicio diagnóstico. Y el título de tu charla favorece mucho esa búsqueda. Te felicito. Excelente. En el chat tenemos una pregunta muy interesante que nos dice en ese escondónimo que, excelente charla, un tema del que medicina interna debe profundizar. Quería preguntar qué diferenciales deberíamos pensar antes que el suite, que se presente similar, y cómo actúa la colchicina de una dermatosis neutrofílica. Muchas gracias, Sarita. Excelente exposición. Bueno, gracias, profesor. Bueno, entonces, ¿cómo actúa la colchicina de la dermatosis neutrofílica? Realmente no está muy bien dilucidado, pues la colchicina lo que hace es alterar el transporte de los microtúbulos a nivel tubular, y por eso se cree que tiene un efecto antiinflamatorio. Específicamente en el caso de la dermatosis neutrofílica, no es que se haya explorado muy bien cuál es el mecanismo, porque pues como les dije a lo largo de la charla, realmente la evidencia del tratamiento en estas entidades, y sobre todo en el caso del síndrome de suite, es muy de reportes de casos y de series de casos. Entonces, el mecanismo específico en suite, pues se desconoce. Sabemos que usando la colchicina hay una alteración en el transporte celular de los microtúbulos, pero específicamente en dermatosis neutrofílicas, pues no lo encontré en lo que revisé de la literatura. ¿Qué diagnósticos diferenciales deberíamos pensar antes el suite que se presenten de manera similar? Bueno, sí, pues las dermatosis neutrofílicas realmente son entidades raras. En el caso del suite, pues lo que predomina es la fiebre y las lesiones dermatológicas, pero pues como vimos son lesiones dermatológicas heterogéneas. Yo les mostré una foto de lo clásico de las manos y las lesiones numulares, pero después les mostré que había fotos con vesículas, con placas, con nódulos. Son muy heterogéneas, por lo que el diagnóstico de suite, pues se va a basar en la biopsia. Entonces, pues debería pensar primero en cosas infecciosas, en toxicodermia, si el paciente ha consumido algún medicamento recientemente. Realmente, pues las posibilidades diagnósticas son muchísimas, por eso el diagnóstico específicamente en suite sí se basa mucho en la biopsia. El profe David Vélez levantó la mano. Profetina, aquí va el micrófono. Sí. Hola, Sara, ¿cómo estás? Yo disfruté mucho tu charla, te felicito, de verdad, fuiste demasiado didáctica y clara. De verdad, mil felicitaciones. Yo quiero como recalcar una cosa que para uno, como al enfocar el paciente como internista, es un poquito a veces difícil de entender, porque probablemente pide muchos exámenes y salen normales, ¿cierto? Entonces, yo te quiero preguntar, si tienes un paciente con un apioderma gangrenoso, que tenga, digamos, 52 años de edad, pero que en esos exámenes básicos no hay anemia, no hay ferropenia, realmente es un paciente sin ningún tipo de síntoma gastrointestinal. Digamos que el paciente tiene mejor 45 años para no ponerlo en la edad donde tienes que hacer la tamización para cáncer de colon. Ese paciente tú le harías, sin ninguna atmósfera alrededor, solo por el problema gangrenoso, le haría los estudios endoscópicos, según lo que leíste. Estoy diciendo, pues, abogado del diablo, quiero como recalcar eso. Probablemente la respuesta sea así, pero me parece interesante que me digas. Sí, profe. Según lo que leí, sí. Sobre todo porque se trata de un paciente menor de 65 años, pero independientemente de eso, porque el gran mensaje de la charla es que 50% de los casos de pioderma gangrenoso solo por tener el pioderma sin nada más asociado pueden tener una enfermedad sistémica de base y pues hay que descartarla. Perfecto. Y yendo en ese mismo sentido, lo que tiene que ver con los estudios para proteinemia, también me gustaría saber si leíste algo al respecto con relación a las gramopatías monoclonales de significado. ¿No es cierto? Porque si yo tengo un paciente que no tiene nada para CRAB, no tiene absolutamente ninguna alteración hematológica, pues, en la química sanguínea, dolor óseo, pues, no tiene absolutamente nada. ¿Cierto? ¿Cómo vas a manejar esa electroforesis de proteínas y esa inmunofiliación que pediste? No sé si encontraste algo con relación a eso, porque probablemente vamos a hacer unos estudios donde, bueno, se ve una banda monoclonal, pero ya después, ¿cómo vamos a manejarlo? Sí, profe. Lastimosamente, no encontré ningún, pues, como autor que se animara a brindarnos unos criterios de seguimiento específicamente en ese contexto. Como vimos en el estudio, en el de asociación epidemiológicas, de asociación de malignidades hematológicas y pioderma, la segunda asociación con más frecuencia era precisamente EMGOS, pero los autores solamente describían la asociación. No encontré ningún documento como tal en donde me dijeran, pues, qué hacer después con eso. Y es que, en general, para poder malignoso, pues, no hay guías de manejo tampoco. Perfecto. Y le diste algo con relación a la indicación de imágenes tomográficas, extrapolando lo que hacemos a veces con pérdida de peso, con TBP, aunque en TBP es muy claro que no las debemos de peso y los exámenes básicos son normales, ¿cierto? El TBP de pronto no sería un buen ejemplo, pero digamos en pérdida de peso, ¿cierto? En contraste que algunos autores consideren hacer estudios tomográficos en los pacientes a pesar de que no haya un síntoma localizado o de que no haya una alteración en la química sanguínea. Encontré las dos posturas. Encontré una revisión en donde los autores recomendaban a todos hacerles estudio tomográfico de tórax y abdomen. Y encontré otra en donde decían que no, que debía ser algo dirigido, pero pues todas son opiniones de la persona que está escribiendo el artículo. Realmente no hay ningún consenso con respecto a eso, pero yo, por ejemplo, en lo que investigué para esta charla, encontré que estaban las dos posturas. ¿Y tú qué harías? Dependiendo de qué contesto, con cuál de las dos te gusta más pedirlo. Profe, pues con lo que... ¿O no lo pedirías? No, yo... Yo creo que sí lo pediría porque me parece que la consecuencia de que se me vaya un diagnóstico de malignidad es muy grande. Estos pacientes con pioderma ya tienen una evolución que no es buena. Si se dieron cuenta, cuando yo les mostraba las tasas de curación de la lesión solamente eran del 47%. O sea, son pacientes que van a tener una afectación muy grande de su calidad de vida. Y si yo, aparte de eso, le encimo que le estoy dejando pasar un diagnóstico de malignidad, pues yo creo que yo sí la pediría. Listo, Sara. Y perdóname por las preguntas corchabras, pero también te soy sincero de que yo tampoco tengo respuesta. Es más que me gusta resaltar ese tipo de cositas, pero yo tampoco tengo respuesta. Probablemente será mucho a juicio clínico el seguimiento que no le pueda hacer a ese paciente, ¿cierto? Sí, sí, profe. Y demás cosas alrededor que de pronto no le gusten a uno. Y también yo creo que el tipo de enfermedad tiene que ver dependiendo de las que están asociadas más a malignidad y no. Listo. Gracias, Sara. De verdad que muy buen trabajo. Muy excelente expositora. Gracias, profe. Gracias. 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 Gracias.